¿Puedo instruir al área de informática para la proyección de un video? Por favor, apoyamos a la diputada. Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados, Universidades de Comunicación, Público General, pueblo de Oaxaca. Los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Ahí estamos. Como es el dominio público, el pasado lunes, a través de los medios de comunicación y redes sociales, pudimos ver y leer información de los hechos ocurridos de la violenta protesta y vandalismo en las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Podemos ver fotografías y videos donde se observan personas realizando actos vandálicos, fuera de toda razón civilizada, destrozando mobiliario, equipo de cómputo y todo lo que se encontraba en su paso, lanzando gas lacrimógeno a las y los trabajadores y personas que se encontraban en esa dependencia realizando trámites. Sin importar que fueran mujeres o personas de la tercera edad, amenazándolos y reteniéndolos. Por ese motivo, subo a esta tribuna como representante popular, ya que más allá de la forma de reclamo de este grupo de personas y de sus actos de violencia, que son condenables e inaceptables, es preocupante ver cómo la violencia en nuestra sociedad va aumentando. Por lo que es necesario que la 64ta legislatura se pronuncie al respecto emitiendo una enérgica protesta contra todo tipo de violencia entre personas, toda vez que nada justifica hacerla, y menos la falta de respeto a nuestras instituciones. De igual manera, considero necesario exhortar al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado, para que en cumplimiento de sus facultades, instruya a quien corresponda, proceder conforme a derecho y respetando el debido proceso, realicen las acciones necesarias para determinar la responsabilidad de quienes participaron de los hechos violentos en contra de los servidores públicos y de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, así mismo de los ciudadanos que se encontraban en el interior de las oficinas realizando trámites. No debemos olvidar que la seguridad de las personas es una de las prioridades que todo gobierno debe tener, a efecto de evitar que cualquiera de los miembros de la sociedad pueda sufrir cualquier tipo de daño en su persona o en su patrimonio, protegiéndose de esta forma los derechos humanos constitucionales. De la misma manera, es necesario hacer partícipe de este exhorto al gobierno federal para que a través del ingeniero Javier Jiménez Esprimo, secretario de Comunicaciones y Transportes, instruya al titular del Centro SST del Estado de Oaxaca, a efecto de que realice las investigaciones operativas y procedimientos de ley respecto a la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal. En razón de lo anterior, esta soberanía popular debe depugnar por privilegiar que impere el Estado de Derecho en la sociedad y que cada nivel de gobierno asuma sus responsabilidades, actuando conforme a sus facultades para privilegiar la armonía y paz social mediante el diálogo a efecto de mantener la paz, el orden y salvaguardar el Estado de Derecho en el territorio oaxaqueño. Es cuanto, Presidenta.